¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos un episodio de Ando en Bus con un viaje Valdivia-Santiago en Narbus Internacional en uno de sus buses nuevos, Marco Polo G8 este bus de Narbus sale a las 22 horas desde Valdivia parando en Loncoche-Gorbea-Pitruzquén antes de llegar a Santiago en la mañana en la noche del viaje fui con mi mamá al terminal de Valdivia ese día hicimos la navegación en Catamarán, Isla Mancera y Corral un paseo muy hermoso y ya en la noche nos tocaba volver a Santiago a la realidad, jajaja hice algunas grabaciones de los afiches de Narbus en la oficina que tienen en el terminal y esta empresa tiene tres buses diarios que hacen esta ruta hay un bus diurno, dos buses nocturnos el bus que vemos sale un poco antes a las 21.30 horas y hace la ruta Valdivia-Lanco-Loncoche-Pitruzquén-Freire-Temuco-Santiago esa tarde era un bus Marco Polo New G7 con asiento, salón, cama un bus que se ve muy bonito y que debe ser muy cómodo toda la flota de esta empresa tiene equipamiento BioSafe de Marco Polo con purificador de aire, esterilización de los baños y eso igual te ayuda a viajar más seguro en estos trayectos más largos en otro vídeo anterior, un vídeo que hice con mucho cariño y que ya está publicado, me quedé toda una tarde y parte de la noche grabando los buses de esta ruta Valdivia-Santiago una de las rutas más importantes del sur de Chile especialmente en verano en que viaja mucha gente este bus Narbus era uno de esos buses que quería ver, grabar y probar la novedad del momento, un bus Marco Polo G8 que es un modelo que cada vez veremos más en acción con más empresas y más presencia más allá de la estética, este bus es muy cómodo por dentro así que da una cierta garantía de que vas a viajar en un buen bus un buen asiento, que vas a poder descansar bien que es lo que uno busca en un viaje nocturno debo decir que venía dateado y algunas personas de Narbus me habían confirmado que este bus salía todos los días en este mismo horario el bus de las 22 horas con esa información compré el boleto y ese mismo dato ahora también lo comparto con ustedes en el vídeo desde Santiago, por otra parte, este bus nuevo está saliendo a las 21.15 horas en la ruta Santiago-Valdivia la tarde noche en que viajamos, cuando el bus llegó al terminal de Valdivia había más luz de sol, estaba más luminoso que el otro día en que lo había grabado ¿lo notan? siempre es un gusto poder ver y grabar estos buses cuando están llegando además de que el terminal de Valdivia es precioso Valdivia es una ciudad maravillosa lo habrán visto en otros vídeos que he publicado y otras aventuras futuras que siempre dan ganas de volver y es bonito poder compartir cosas o experiencias como esta con mi mamá es bonito poder viajar con ella y vivir momentos como este en la cámara, este bus nuevo se luce realmente es muy bonito, muy fotogénico y me da un gusto tremendo poder estar aquí haciendo estas cosas ya estoy entrando a este bus de dos pisos en todo el bus tenemos asientos anchos categoría salón cama, que son asientos muy cómodos para viajar lo bueno es que el bus llegó temprano al andén así que fuimos de las primeras personas en subir no había mucha gente arriba todavía para mí esto es ideal porque puedo tomar fotos y grabar tranquilo el interior de este bus creo que uno tiene que darse el espacio o el tiempo de hacer lo que le gusta en mi caso afortunadamente mis trabajos me gustan esto de YouTube, editar libros, escribir libros hacer esto me encanta, esto que ven ahora conocer transportes, viajar, conocer otras personas agradezco a Dios todos los días de mi vida por estas cosas pero incluso si no trabajara en esto porque todos tenemos rutinas y quehaceres diferentes y no siempre coincide nuestro trabajo con algo que nos guste sí es súper necesario hacerse el tiempo de hacer algo que a uno le guste es súper necesario, yo lo aprendí de mala manera cuando estudiaba y trabajaba a la vez casi no tenía días libres, todo era trabajar nomás de lunes a lunes y ahora afortunadamente es diferente trabajo mucho, como independiente uno trabaja mucho pero valoro mucho también la libertad de tener algo de tiempo libre y poder usarlo a mi propia conveniencia del bus creo que ya con las imágenes lo están conociendo por dentro para quienes se preguntan qué es lo nuevo Marco Polo es un fabricante de buses una empresa carrocera de Brasil y este modelo es la nueva generación la generación 8 entonces obviamente incorpora todo un estándar de tecnologías de punta, de innovaciones y para uno como pasajero es un bus muy cómodo y muy completo la generación 7 es del 2011-2012 aproximadamente el bus New G7 es de fines de 2018 en adelante que sería un facelift, una actualización del G7 y ahora tenemos el Marco Polo G8 desde 2022 en Chile aunque llegó un poco antes a otros mercados como Brasil o Perú pero de eso se trata esta novedad de lo elemental que lo hemos visto este bus tiene asientos anchos, salón cama con reposapiés, en cada uno tenemos cinturones de 3 puntos tenemos posavasos, tenemos luces de lectura y aire acondicionado tenemos puertos USB funcionales y también hay cortinas de privacidad para viajar separado de otros pasajeros y para nosotros que viajamos en los primeros asientos tenemos la clásica ventana panorámica con una buena visual del exterior comenzamos a movernos del terminal de Valdivia salimos puntualmente las 22 horas en un viaje de retorno a la capital todavía queda algo de luz de sol aunque la puesta de sol fue hace mucho que haya algo de luz natural a esta hora se explica por los paralelos porque estamos en el sur en los veranos de cada hemisferio cada vez que te acercas hacia los polos hay días más largos e incluso en algunos lugares existen zonas que no tienen noche que todo el día hay luz de sol de paisajes no veremos mucho por razones obvias porque viajamos de noche pero como lo he dicho en otros videos o experiencias para mí la noche tiene su toque me acuerdo que cuando iba al colegio en la adolescencia había días en que salíamos tarde de noche como a las 8.30 era media jornada y la ciudad se veía muy diferente me encantaba y me sigue encantando esa visión de la ciudad con otra mirada como que el paisaje se transforma la atmósfera cambia y se llena de otra vida con la cámara de fotos me gustaba esa hora del atardecer y de la noche para hacer fotografías me gustaba fotografiar los autos andando el movimiento de los autos o de los buses, de los transportes y es que en vez de autos como uno lo ve normalmente en el día en las fotos se veían estelas, líneas, brillos a veces quedaba de forma difusa es diferente y muy bonito te abre todo un mundo creativo los buses o los trenes, los transportes en general también quedan muy bonitos en fotos de noche con todo el entorno iluminado lo otro que también es genial es el relajo que me provoca ver la ruta ir cayendo lentamente en el sueño mientras veo el camino y las luces que lo iluminan cuando entregas tu bolso, el asistente te da un ticket de equipaje con este ticket, tú retiras tu maleta en el lugar de destino la noche era fría, pero en el bus todo era muy agradable la tele del bus estaba dando una película el llanero solitario la versión donde actuaba Johnny Depp que estaba bien entretenida la primera parada intermedia del bus fue en Loncoche lugar donde Narbus tiene una agencia en calle Benjamín Biel hemos visto esa ciudad en otros buses diurnos en los que cubren el tramo Temuco-Valdivia ahí lo pueden ver mucho mejor es una ciudad bonita lugar donde antiguamente funcionaba la fábrica de Loncoleche una de las marcas de leche que tenemos en Chile así que me imagino que por ahí a alguien les suena el nombre más tarde en la noche tuvimos otra parada en Gorbea en todos estos casos son personas que compran el boleto para ir a Santiago desde esta ciudad tanto para el caso de Loncoche, como Gorbea y Petrovkén que es la que sigue conforme van pasando estas ciudades el bus va sumando pasajeros y se va llenando compré los pasajes con anticipación creo que fui la primera persona que compró generalmente cuando viajo al sur que lo hago de forma más improvisada yo reviso el tiempo, veo si va a llover y si no va a llover con eso compro los boletos o decido viajar en otra fecha siempre estoy revisando el pronóstico aquí afortunadamente tuvimos días muy bonitos en Valdivia de todos los días que estuvimos solo llovió un día e igual lo aprovechamos para comer en niebla igual lo pasamos bien y es que en el sur que llueva es súper normal y uno tiene que disfrutar igual me encanta y me relaja ver la visión de la ventana panorámica para viajar en estos asientos panorámicos siempre hay que tener una cuota de suerte hay que comprar los pasajes con mucho tiempo porque se agotan rápido son tres asientos en este bus y hay que tener suerte de que no llueva porque si no, no va a haber nada jajaja la siguiente y última parada de la noche es la ciudad de Petrusquén todo esto está antes de llegar a Temuco eso sí, con el aire acondicionado con la respiración de las personas que están adentro y el frío que hace afuera las ventanas estaban empañándose y ya era tarde también cerca de medianoche así que era hora de empezar a dormir yo pensé que el bus pasaría por Temuco que entraría a la ciudad que es la ciudad más importante de la Araucanía y la base de Narbus porque ellos son de aquí, son de Temuco y no, este horario se va directo hacia Santiago sin entrar a Temuco el otro bus que vimos antes es el bus de 21 a 30 horas ese sí, entra a Temuco toma pasajeros en Temuco y después sigue hacia Santiago ahora solo quedaba dormir, no más nada más, solo dormir, descansar por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta el bus, ya lo conocen es un bus Marcupolo Paradiso 1800 de DG8 que sí se escanea en K400 inscrito en noviembre de 2022 la unidad 383 de Narbus Internacional tiene 43 asientos salón cama botacas anchas son 31 asientos en el segundo piso y 12 asientos en el primer piso yo estoy viajando en el asiento 1 ventana panorámica el boleto me costó 32 mil pesos chilenos unos 35 dólares comprado en el sitio web recorrido.cl precio de temporada alta precio de verano al momento de editar este vídeo Narbus tiene estos buses nuevos asignados en las rutas Santiago Valdivia Santiago Puerto Saavedra y Santiago Melipeuco todos vienen con la misma configuración de asientos todas las mismas características que hemos visto en este bus del vídeo en el super mapa encontrarás este vídeo en la ubicación del terminal de Valdivia donde también están todos los viajes que he hecho desde o hacia esta ciudad tan bonita todos estos vídeos son presentados por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros como corte de cinta que tiene muchas de mis experiencias y aventuras relacionadas con este mundo del transporte y también por mi parte muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias de corazón lo agradezco mucho 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 gracias a ustedes puedo seguir haciendo estas aventuras el viaje nocturno siguió yo dormí bastante y entre medio de la noche mientras veía la ruta y otras cosas me di el tiempo para bajar al baño que está en el primer piso esto sería la segunda vez que muestro un baño de un bus G8 porque el primer viaje fue en ETM el baño tiene lo clásico que tienen los baños de bus un espejo, lavamanos, un basurero el inodoro químico con un botón de descarga y que hay que trancar la puerta para que el baño quede ocupado y nadie te abra el baño mientras estás haciendo tus cosas algo positivo de Narbus y que yo lo reconozco como pasajero es que han invertido mucho en la bioseguridad todos los buses de estas rutas largas tienen purificador de aire el baño del bus tiene una esterilización con luz ultravioleta UVC entonces cuando no hay nadie se activa esta luz y eso mata a todos los bichos todas las cosas de la superficie se esteriliza son tecnologías que probablemente veamos en más buses pero que siguen siendo opcionales las empresas ven si invierten o no en este tipo de equipamiento y Narbus eligió invertir y esto está equipado en toda la flota por lo menos de estas rutas largas, toda la flota ya después de dormir, que dormimos bien despertamos a la zona de viñedos cerca de Rancagua no recuerdo exactamente dónde fue un viaje tranquilo, agradable, estaba cómodo yo creo que es bueno que uno tenga prioridades generalmente en un viaje las personas priorizan el hotel las actividades, las comidas porque es como lo más importante del viaje y en el transporte tratan de buscar lo más barato queda como la última prioridad porque el transporte es un medio para llegar a un fin y a mí como me gusta esto para mí viajar en un buen transporte es un fin en sí mismo es lo que estoy buscando entonces no tengo problemas en pagar un poco más pero viajar en un buen bus o un buen transporte en general yo por política personal no recomiendo ninguna empresa, ninguna marca yo comparto mis aventuras y ya está soy el pasajero más infiel porque siempre viajo en algo distinto y pocas veces repito así que de verdad yo no soy quien para recomendar cosas pero lo más cercano sería el hecho de que elijo cosas que me parezcan buenas esto es mi regaloneo así que busco viajar y disfrutar de buenos buses de buenos aviones, buenos trenes, buenos barcos en definitiva, buenas experiencias quiero pasarlo bien hago esto con mi plata y obvio, uno quiere disfrutar el fruto del trabajo que uno hace eso es muy obvio pero sí creo que es bueno invertir un poco y viajar en un buen transporte ya pensando en algo más general no quedarse solo en elegir lo más barato sino buscar viajar bien poder llegar descansado, relajado, tranquilo no llegar molido ni apaleado después de las vacaciones en Santiago llegamos y había algo del caos típico pese a que era verano, en la mañana había mucho tráfico llegamos un día miércoles en la mañana esto lo grabé en enero y yo agradezco a Dios y también a la sintonía de ustedes todo el canal y mis proyectos han ido creciendo de verdad que agradezco mucho que lo disfruten el cariño que ustedes me brindan la buena onda que me ponen en los comentarios y espero también que el cariño que yo pongo en estos vídeos le llegue a ustedes y que sea una parte bonita de su día a día llegamos a la estación central a la cercanía del terminal sur y comenzamos a pasar varios buses que estaban estacionados tanto en Valdivia, en ese vídeo donde grabé y mostré todos los buses que cubren esta ruta como también en este terminal y en otros vídeos que he hecho debo decir que me encanta ver esa diversidad de empresas de colores, de modelos, es algo muy fascinante estas calles están llenas de buses que esperan el horario para aparecer en el terminal la afición y la pasión por el transporte público me ha llevado lejos, literalmente creo que vale la pena seguir estas cosas que te apasionan que te gustan, sea transformándolo en un trabajo como en mi caso, o también manteniendolo como un pasatiempo un hobby que disfrutes en tu tiempo libre con mi mamá, que lo he contado en otros vídeos ella nos había venido a Valdivia desde hace como 20 años ¡20 años! y ahora estábamos en la última página de la aventura ya en Santiago, pero con la cabeza, con el corazón con la imaginación, recreando las cosas bonitas que vivimos en el viaje porque uno cuando viaja, vive cosas muy lindas y esos recuerdos quedan grabados, quedan ahí adentro como siempre, me quedé a tomar las últimas fotos y videos del bus esto es el gel de memoria de los asientos de la cabecera con esto quedas muy cómodo para dormir aquí ves el asiento número 3 con la reclinación completa el asiento panorámico, es mucho más fácil grabar estas cosas con luz de día que grabarlos de noche y esto es otra visión de la zona de la ventana panorámica todo un gusto el viaje en este bus Marco Polo G8 ahora solamente queda bajar nomás ir a buscar la maleta y ver cómo el bus se va de mi parte, lo reitero, muchas gracias por la sintonía espero que hayan disfrutado mucho que si están pasando un mal día pues este video y los otros videos sean un momento bonito en tu día que también hayas podido conocer cómo es este bus nuevo que te hayas sentido dentro de la aventura nos veremos en más videos, por supuesto quiero seguir publicando muchas aventuras, muchas cosas espero que Dios te bendiga mucho, estés súper bien y nos veremos en más aventuras, chau cuídense gracias 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 gracias